Y en Colombia no paran, no paran las protestas ni la violencia. Si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la Constitución que afecte los derechos de las personas, como lo he hecho siempre, no lo aceptaré de ninguna manera. Al menos 24 muertos, 89 desaparecidos y cientos de heridos es el saldo por las protestas en Colombia. Organismos internacionales acusan a las autoridades de uso excesivo de la fuerza y de abuso de autoridad. El gobierno decretó toque de queda y ordenó a las fuerzas militares salir a las calles para dispresar a los manifestantes. Tras estos actos de represión, Anonymous publicó una lista de correos con contraseña de 168 miembros del Ejército Nacional. Figuras como Shakira, J Balvin, Maluma se han sumado a los llamados en contra de la violencia.